18 fueron capturados sicarios, esto a través de las investigaciones por parte de las autoridades para poder de esta manera desarticular esta estructura criminal. El operativo policial realizado en la colonia Oscar Berchet de la zona 18 capitalina reportó la captura de Antoniene de 33 años, conocido como el ángel de la muerte, presunto sicario y extorsionista del barrio 18. También fue arrestada una mujer cuya identidad aún no ha sido revelada. En el operativo se hallaron un arma de fuego, dos cargadores, municiones y droga, elementos que utilizaban para coordinar extorsiones a vecinos, transportistas y a comerciantes en la zona. Cabe mencionar que Antoniene había recuperado su libertad el 15 de enero de este año, tras cumplir una condena de 10 años por el delito de asesinato. Los aprendidos serán trasladados a un juzgado correspondiente donde esperarán a que un juez conozca su caso para solventar su situación legal.